Por supuesto, hay mucho por disfrutar, atención que falla Ricardo Adé, increíble y penal, penal para Deportivo Cuenca, falló Ricardo Adé, hay penal a favor del equipo de Deportivo Cuenca cuando Enzo López se metía en el área y Ricardo Adé lo desplaza, penal para el Deportivo Cuenca. ¡Ah! Pero penalti, qué bárbaro, es una jugada parecida a lo de López cuando perdió la posición frente al jugador Ramírez. Esperamos la indicación por parte del central Augusto Aragón, llega López para el cobro, toma carrera, le pega, ¡Gol! ¡Del Deportivo Cuenca! ¡Gol! De Enzo López, el primer grito de gol de la Liga Pro tiene el sello y la firma de las camisetas coloradas del campeón ecuatoriano 2004, el Deportivo Cuenca, que convierte este penal discutible en gol.